¡Bienvenido a su casa! Gracias, todo esto, puro recuerdo. Esta cámara que tuve aquí fue la primera que me sacó al aire. Hola, cámara 3, ¿cómo estás? ¡Ah, sí! ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Telejardín? Así el gran Alberto Cañas Cañitas estuvo de visita por el lindo canal. Me diste esa alegría durante 20 años. Y gracias a ti salías a todo el país, desde el Carchi al Macará. ¡Wow! Fue el primer canal a color de Sudamérica. ¡Wow! Y con ese gran cariño por Teleamazonas, lo acompañamos en un recorrido muy especial. Nostalgia, solo nostalgia. Poder realizar nuevamente el programa, bailar como lo hacía acá, cantar. Ah, no, pero sabe algo. Mi camarora fue su fan. Él vino acá cuando tenía 9 años. Está cerca de su ídolo, ¿qué le quiere decir? Es que me da gusto verle a los años. No, no se cayó el pelo. Está bien, algo tiene que caerse, hermano. Un, dos, tres. Telejardín, Telejardín. Seremos muy felices en Telejardín. Y con el oso pipo y el gorila rococó, verás cómo te vas a divertir. ¡Aplausos, qué gran momento! Extraño estar en la televisión. Muchísimo. En mi alma, o sea, podría ser cualquier tipo de programa que tú me pidas, porque no se olvida. Y sin duda, Alberto Cañas Cañitas nació con la estrella. Yo no puedo dejarle a usted, sino en su set, que se despida de su gente. Hola, amigos, ¿cómo están? Todos juntos vamos a cantar Telejardín de principio a fin. Besos. ¡Felicidades! ¡No quiero que se vaya contratado! ¡Eso, eh! Si no le ponemos pasión, ni no le ponemos esta cosita rica que se llama vida, no vale nada. Y por eso, Alberto Cañas Cañitas siempre será uno de los más queridos de la televisión nacional. Alberto Cañas Cañitas. Y Ale Boada. ¡Ecorto!